El camino angosto, es difícil andarlo, tiene espinas y dardos, que pueden herirte, si caminas por él, tienes que proteger, si caminas confiado, puedes tropezar, si tú vas caminando por él, no te detengas, y al llegar a la meta final, recompensas tendrás, pueden herirte con tardos de fuego, pero no matarte, el que confía en Cristo no muere, sino solo duerme, toma su mano, si adelante, y no te detengas, pronto llegarás, no mires atrás, el camino corto hacia, El que siga a Jesús, tiene que ser valiente, no poniendo atención, a lo que dirá la gente, si te dicen por ahí, eres una aleluya, que importa si tú, eres hijo de Dios, El que habla de ti, no ha nacido de nuevo, pues hablando de ti, hablará de Jesús, pueden herirte, pueden herirte con tardos de fuego, pero no matarte, el que confía en Cristo no muere, sino solo duerme, Toma su mano, si adelante, y no te detengas, pronto llegarás, No mires atrás, no mires atrás, el camino corto hacia, pueden herirte con tardos de fuego, pero no matarte, El que confía en Cristo, el que confía en Cristo no muere, sino solo duerme, Toma su mano, si adelante, y no te detengas, pronto llegarás, no mires atrás, el camino corto hacia, ¡Gracias!